Ahora tocó el turno de la Alameda Zaragoza para ser abastecida mediante pipas con agua potable, esto en medio de la crisis del agua que enfrenta Torreón y según lo han calificado de esa forma las propias autoridades municipales. Durante un recorrido realizado este sábado se pudo captar el momento en que un vehículo tipo pipa de 20.000 litros de capacidad abastecía la cisterna del emblemático espacio público. Se trata de una maniobra que se ha replicado en otros espacios de la ciudad y hasta en edificios de la administración como la propia presidencia municipal. La estrategia además ha estado realizándose en plano doméstico toda vez que se abastece de agua mediante pipas a las familias de aquellos sectores en los que se sigue registrando desabasto o baja presión, esto debido al abatimiento de pozos de extracción de agua potable en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!